y qué pasó amigos de frío común estamos en otra edición de mario kart a ver vamos a echarnos a otra vez el gran preix pero vamos a ver si puedo ganar aunque sea una sola partida en primer lugar porque no he ganado ni una a ver a ver al link no lo sabía yo ah miren un paraguay yo no quiero yo quiero ver yo puedo rojito si la copa estrella a ver vamos aventándola perfecto a ver a ver vamos a ver de que de que trata este business a ver chequemoslo a ver a ver puerto soleado ahora si link a saber a ver que estaba yo wey hay mas chingando me voy a levi hay mas chingando ay m***** ay m***** ay super lette a no m***** ah m***** vay m***** hasta allá wey dejas no para los grandes ¡ay! hay mas chingando eso ma hay mas chingando me late Este momento es para los grandes Voy a tapar Minecraft chavo Ahora si... Ya estoy que voy a ganar el primer lugar por fin Nadie puede detener a Yoshi Nadie puede detenerme Nadie... Ahora si me voy a vengar por todas las que me ganó César Hijo de la pincha caminita ¿Dónde? ¿Dónde? Me las penan las coches azules Yo soy Super Yoshi Vaya, ¿qué hay? Ay, dos de tres Ya les voy a dar una pinche lección De cómo se puede marcar Ay, yo casi me acabo Ah, ¿qué es eso? No mares, al fin Voy a ganar una copa No mares, ¿qué es eso? Ah, la pinches bastardos Ay wey, ¿quién me metió esa pinche colcha? No mares, soy un culero Arale Su madre tu wey, es que ya deben quitarme mi primer lugar Pero en él En él, en él, en él A ver, a ver, a ver Uyyy No, este pinche Yoshi es la pura peola A ver Eso Yoshi, demuéstralo encima A ver esta pinche carrera, a ver Ahora sí Mira este Yoshi Es la pura peola Ya te traigo atrás, carnijo Ay Ven, ven, ven Vamos, ahí vamos Ya la que sigue No mares La siguiente concha roja es la última wey Mira, mira que me salió wey Ay, mira que te vas a comer Ay Ay wey Ay No te encabras bien Ay, me voy a morir wey Tomámate así, no lo puedes caer a la primera wey No lo puedes caer a la primera wey No lo puedes caer a la primera wey Ay Es como la eh Te dije wey, vamos a hacer las pinches cuchas rojas de la victoria wey Ay wey, aquí la cuchas Ay, me voy a morir Ay No mares No mares No mares Ay La pinche cuchas Esos wey Antonio pegó la cucha azul wey No mares 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 Ya wey, ahora si no Ah, mira bajo el agua wey Esto es chido wey Ya, esto esta en contra de mi este juego Dime que, que lugar quedaste wey Chiquito wey No Me caer a la cucha azul wey Roja No pude aceptarlo wey A ver, ahí vamos otra vez Yoshi Vamos, vamos Diego, no te desconcentres wey Te muestro el tiempo de ganar esto wey Ay wey Eso Yoshi Eso Yoshi Eso Yoshi Ah no le dio wey ¿Por qué? Aaaaah Muchito todo wey No ves Yoshi Vamos wey Aaaaah La bestia Aaaaah Tenemos monedistas Yoshi Ay wey, este wey Me quiere quitar mi primer lugar Pero no, no, ya otra vez no No me lo van a poder quitar nunca mas No, vamos a darme la wey Ay wey Uuuu Nadie me va a poder quitar mi primer lugar Nadie Ah no se, no se, pero me estupia a nadie wey A ver Aaaaah Vamos, vamos para ese pinche de primer lugar Aaaaah A ver wey Ya no puede ser wey Por que nos ha gustado A ver Camara Yoshi, cámara ya No maaaaaah Que puta Aaaaah Habia ganado wey Aaaaah mi chocolate Jajaja Jajaja Ay wey No, 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 no Ay Ahí está Aaaaah no ma, la cague ahí Ay no se que la pista y choque Oh ya es el ultimo Otra concha Roja no mares ya Ya estuvo bueno no? A ver ya Uy 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 Vamos a ver, vamos a ver Ya vamos, vamos vamos Yoshi Si lo puedes alcanzar wey Ve wey Ve wey Mucho de puto Aaaaah Ay wey Yoshi si puedes wey No vamos Putos wey No vamos Wey Vinche conch Platano Puto wey Ay wey Al fin No vamos Me cae Ay Vinche puto wey Uy Uy Quédate en tu segundo lugar No me debes estar Acergo Uy Uy No vamos No me paso No vamos No vamos No vamos A ver Bien No vamos No vamos No vamos no vamos Asos No vamos Te van Ay No vamos No vamos No vamos No vamos A ver No vamos No vamos No vamos Ya sabía wey Que Si Yoshi si podía wey a ver, a ver, esto no se acaba a ver que electrodomo está aquí el novio electrodomo a ver y... pero no se lo sabemos si, también nos falta hacer como una poquita aire no, ahorita te lo voy a ensartar toda unos tips te lo voy a meter toda hey, 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 hey hey, hey ay, no, no me ves oye de hecho, las moneditas ya no salían ¿verdad? en Mario Kart no, creo que es del Super Nintendo no más de ella, güey ok bueno, en el Super Nintendo eran para empujar, ¿no? no más curioso, ¿para qué? o sea, creo que si tenía más monedas que tú te podía empujar no sé exactamente, ¿para qué? ya no me acuerdo de eso, eh sí, yo estoy seguro que era para eso debe tener algo porque en el Mercat Super Circuit en el de Game Boy Advance también salían monedas, ¿te acuerdas? no, 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 vamos ahhh, no más te salvaste maldito link te va a meter una rupia joderadas sí, en el de Game Boy Advance yo me acuerdo que salían monedas estaban haciendo el piso ¿tenías más? ¿qué pasa? ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Se me jala, güey! ¡Déjenme tirar cosas! ¡Qué tal Yoshi! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Uy! ¡Uy! ¡No mames! ¡Te dio! Sí. Lo primero es que no te frena tanto. ¡A ver! Sí. Mucho presente a la victoria. ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¡Qué gusto! ¡Te la querías resaltar! Bueno. Es como nos llevamos los hermanos. Ya saben. Jugando limpio. Este... A la madre. Si te alcanzo, wey. ¡Ay! ¡Qué pedo! ¡Ahhh! ¡No, no! ¡En Tokio, wey! ¡En Tokio! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos, George! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Muchas fotos, wey! ¡Muy! ¡Nos alcanzo, wey! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy! ¡Ahhh! ¡Uy! ¡Ahhh! ¡Uy! ¡Muy! 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 ¡Ay! ¡Se puso! ¡Qué pudo! ¡Porque! ¡Porque! ¡Sablas! ¡Qué maricadas! ¡Tomares! ¡De último minuto! ¡Ahhh! ¡Vamos ya! ¡Ya venga! ¡Venga la última! Y ahora sí Aquí te define todo porfa ¡Ay la cumbre de Wario! ¡Cumbre Wario! ¡Vee! Última carrera, a ver, a ver, vamos a darles el final de todos Por así estoy encabonado Ay, güey, ay, para allá Ay, ese, pinche, ay, cómo es que El pinche de Yoshi, se los van a dejar ir a todos Pásame, pásame, güey Se está dando ventaja, nada más ahorita que los agarra Ese es concha roja, se toma esa vez No, 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 no Lo cortimos al traje, güey A ver, que callarlo, eh Ay, pinche, todo, güey, que verga Ay, güey Ay, güey Ay, está muy cortita, no? Deja que se confiden ahorita Está muy cortita, ahorita Nos va a dar la larga los dos Ay, nos va, nos va Ay, nos va, nos va Oh No mames, no se, güey, me quedo Alquísimo, güey Ah, como no ves Ahí está, ya llego, y uno es papá Yoshi en primer lugar No, nada, güey Papá Yoshi, en primer lugar Com va a saber, venga, ganando, güey Quienes entry, venga Ah, no, man, no digamos otra vez con todas de nuches Es que me caí wey Es que me caí Ay wey Es que me caí Y me están Ah ya Ah no mames Ehh no mames Ah no mames Ah no mames Ah no mames Uy wey No mames Eso Que pedo la concha azul Que pedo no te dio No te dio No si yo soy la pura virtualaga wey Uy que pedo hasta me pego wey Aaaa Le sigo asi en primer lugar Y concha rayo y todo wey No mames No puedo creerlo No puedo creerlo wey Estamos de segundo lugar Ay ya te vi No mames Ya te vi No mames No mames Mucha moneda wey Te quieren ganar wey No mames Como mames No mames No mames No Great Oh no mames Oh no mames ¡Ay! ¡Déjame! ¡De las águas! ¡Sí! ¡No puedo ganarme! ¡No puedo ganarme! ¡Hijo de la chida! ¡Es más chida! ¡Ay! ¿Qué nos dieron? A ver, ¿qué dicen? ¡Ay, felicidades! ¡Es un chelín! ¡Es nuestro rey! jajajaja jajajaja ah pues estuvo bueno amigos ya saben la siguiente semana les vamos a grabar otra copa les traemos todas las copas para que nos vayan checando todas las pistas como se juegan, los items si si saben cualquier cosa denle like al video comenten, compartan, suscribanse y hasta la proxima amigos pasenla muy querido, bye bye y 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